El espectáculo de Estraganza, Water in the Art, es el que está en Buenos Aires en este momento, sigue en Buenos Aires, yo me bajo, en mi lugar va a estar Facundo Massay, un gran bailarín, que ya está en mi compañía y ahora se está haciendo este nuevo espectáculo para debutar en Carlos Paz, en el Teatro Luxor, el nuevo espectáculo. Sí va a seguir manteniendo una pileta modificada, va a ser diferente y con muchísimo más tecnología. ¿En qué va a variar? Va a variar. Este año, como se llama Estados del Tiempo, va a tener el leitmotiv del espectáculo Es un Gran Cielo, que no te voy a contar cómo va a estar hecho, lo van a tener que ir a ver, pero es un gran cielo donde van a suceder muchísimas cosas, tiene que ver mucho con los climas, las personas van a sentir cosas, pero no puedo contar mucho porque estamos muy lejos todavía de la temporada, aunque estamos muy cerca y no quiero avivar a muchos, pero la verdad es que se está trabajando en un proyecto muy maravilloso con mucha tecnología, estamos doblando la apuesta, se está invirtiendo muchísimo más que el año pasado, y estoy trabajando con los mejores, así que vamos a hacer un espectáculo increíble. Yo como entrerriano, me costó mucho cuando llegué a Buenos Aires y todo eso, me parece que al interior le cuesta mucho llegar o enterarse de los castings, entonces me parece que también el espectáculo nuestro tiene una... no podés, no solamente tenés que ser bailarín, sino tenés que ser mucho más dúctil para muchas cosas, y la verdad que es un ensamble muy difícil de encontrar, me parece que en Buenos Aires solo no me bastó, entonces como que dije, bueno, tengo que salir a buscar el interior, pues siempre hay alguien que tiene algo diferente o algo para aportar, y nada, estoy abierto a si encuentro 10 en Salta que son maravillosos, esos 10 los quiero tener, me parece que es la forma de seguir creciendo, ¿no? Flavio, esto del jurado del bailando, del soñando, no, bailando por un sueño, ¿cuánto tiene de show y cuánto de verdadero, las peleas, estas, las... A mí un productor, cuando yo entro en la televisión, cuando yo me tomaba toda la tremenda, me dice, Flavio, la televisión es cartón pintado, cuando te vas a tu casa, ahí está la realidad, también la gente tiene que ver eso, es como que la televisión tiene que ser algo pasatista, no tiene que ser algo tan... porque también por ahí el espectador está también muy involucrado y está como muy metido en que piensan que eso es la vida, no, eso no es la vida, eso es algo que pasa, que es diversión, ¿no? y todo el que ingresa a la televisión y en este show sabe que es un show, entonces me parece que uno lo tiene, aunque por ahí también te amargas, ¿eh? y te pasan cosas, pero es eso, es un show. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!